Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa con las noticias de todo el estado de Texas. Gracias por acompañarnos. El gobernador Greg Abbott ha instado a la legislatura de Texas a aprobar miles de millones de dólares adicionales para la seguridad en la frontera. Sin embargo, el senador estatal demócrata Roland Gutiérrez, quien se opone a estos proyectos de ley, ha presentado su propio plan de inmigración de cinco puntos. Gutiérrez, quien representa al Distrito 19 de Texas, se enfrentará al senador de los Estados Unidos, Ted Cruz, en las elecciones generales. Gutiérrez dijo que su plan de reforma de inmigración proporcionará una opción hacia la residencia legal para los migrantes en Texas. Dentro de cinco años, al igual que cualquier residente deberían poder solicitar la ciudadanía si realmente pueden hablar inglés y aprobar el examen de ciudadanía. Deberíamos poder atender a nuestros Dreamers que han venido aquí sin culpa propia. Ellos deberían tener opciones para obtener la ciudadanía y en realidad sería de beneficio para nuestra economía. El plan de Gutiérrez también busca recrear el sistema de visas y ajustar los límites de entrada para permitir que más migrantes ingresen a los Estados Unidos. Eliminar sus límites y cuotas y utilizar esas visas como modelo para permitir la entrada para ingresar sin tener que hacer un viaje de 90 días a través de las selvas y fronteras de diferentes países para finalmente llegar aquí y luego estar en manos de cárteles. Gutiérrez también quiere instalar kioscos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos donde las personas migrantes puedan solicitar empleo antes de llegar a los Estados Unidos. El senador también planea emitir sanciones contra los carteles. Algunas marchas en Texas, incluyendo en el Valle del Río Grande, han expresado su apoyo a los civiles palestinos atrapados en la guerra entre Hamas e Israel. Israel declaró la guerra a Hamas después del ataque terrorista del 7 de octubre que mató a más de 1,400 personas, en su mayoría civiles. Desde entonces, los ataques aéreos de represalia de Israel en Gaza han dejado más de 8,500 muertos, incluidos más de 3,500 niños, según el Ministerio de Salud palestino. Esta semana, el director de la oficina de Nueva York del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha renunciado, protestando que la ONU está fallando en su deber de prevenir lo que él categoriza como genocidio de civiles palestinos en Gaza bajo el bombardeo israelí. Los residentes del Valle del Río Grande se reunieron recientemente en McAllen para expresar sus esperanzas de paz en la región. La gente se reunió en el Parque Archer de McAllen el domingo por la tarde para transmitir un mensaje claro. Quieren que sus representantes exijan un alto al fuego entre Israel y Hamas. La manifestación pacífica, terminó con una marcha por el centro de McAllen. Personas en sus automóviles tocaron el claxon en señal de aprobación mientras la multitud de 100 protestantes o más cruzaba la calle Business 83. Los congresistas locales Mónica de la Cruz, quien es republicana, y los demócratas Henry Cuellar y Vicente González han declarado su apoyo a Israel. En un comunicado de la Cruz se negó a decir si apoyaría un alto al fuego, pero enfatizó aún más su apoyo a Israel. Cuellar y González no respondieron a las solicitudes de Texas Public Radio para comentar si apoyan un alto al fuego humanitario. La administración de Biden y el gobierno israelí se han negado a apoyar un alto al fuego, argumentando que eso solo beneficiaría a Hamas. Pero Mariam Elhaj, quien es parte de la Organización de Ayuda Mutua a Red Star Texas y de origen palestino, dice que el gobierno de Estados Unidos debería reconocer la difícil situación del pueblo palestino en este momento. Deberían ser capaces de reconocer que la situación en Palestina es muy similar a la situación de ser una persona de color aquí en los Estados Unidos. El colonialismo afecta a la comunidad aquí en el Valle del Río Grande. Incluso si las personas quieren disociarse de ello o sienten que se han asimilado a la cultura estadounidense seguirán siendo vistos como diferentes. Otra marcha está programada para este domingo en el Parque Bill Shoup de McAllen. Donald Trump estuvo en Houston el día de hoy jueves y una nueva encuesta muestra que los niveles de apoyo hacia el expresidente en Texas lo colocan muy por delante de sus oponentes republicanos en las elecciones primarias. Una encuesta de la Universidad de Houston encontró que el 58% de los posibles votantes republicanos dijeron que tienen la intención de votar por Trump. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, obtuvo un 14%, mientras que la ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, registró un 6%. Mark Jones de la Universidad Rice, quien es uno de los autores del informe, dijo que, a pesar de los arrestos y problemas legales de Trump, su popularidad entre los republicanos sigue siendo muy fuerte. Donald Trump sigue siendo extremadamente popular entre los votantes republicanos en las primarias. Nada de lo que le sucede legalmente afecta de manera negativa su posición en sus ojos. De hecho, en ciertos niveles incluso aumenta su estima por él. Trump está programado para hablar en un evento en una empresa de servicios de petróleo y gas con sede en el noreste de Houston hoy jueves por la tarde a las 4 p.m. La entrada a los parques estatales de Texas será gratuita este domingo 5 de noviembre para celebrar el centenario del sistema de parques. Los visitantes obtendrán una entrada gratuita que podrán usar en los 80 parques de todo Texas durante ese día. Los parques seguirán controlando la capacidad de admisión según sus límites establecidos. Se recomienda hacer reservaciones y se pueden hacer en línea. El zoológico de San Antonio también estará ofreciendo entradas gratuitas para el personal militar este mes. La oferta es para miembros en servicios activos, retirado, veteranos de las fuerzas armadas, la Guardia Nacional y las reservas. También se les permitirá a los miembros del personal militar que está cuatro de sus invitados reciban un 50% de descuento en la entrada estándar. La oferta es válida hasta el 30 de noviembre. Esto ha sido TPR Noticias al Día. Nos vemos mañana viernes con más reportajes de todo el estado. Siga nuestro canal en YouTube o Facebook para no perderse ninguna historia. Desde el Valle del Río Grande para Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa. Este año en Texas Mutual Insurance Company estamos celebrando 25 años de dividendos con un récord de 340 millones distribuidos en negocios de Texas. Vea cómo los negocios son mejores con Texas Mutual en TexasMutual.com, diagonal dividendos.